Nosotros todas las mañanas se da al comedor local todos los productos retirados del día anterior. Se pueden retirar por rotura o porque tenga una fecha próxima de consumo. Un compañero se encarga de que estén todos los productos bien, en buenas condiciones, de que no haya ninguno caducado y se le da al comedor social que lo cocinarán para posteriormente dárselo a la gente que lo necesita. Buenos días, buenos días. Ha habido un incremento bastante alto con el coronavirus. Estamos hablando más del 40% de lo que verdaderamente veníamos haciendo. Tened en cuenta que el proyecto ya viene del 2013 por la crisis anterior. Ahora mismo estamos unos 130 usuarios divididos en unas 60 familias. Tenemos familias desde un monovarietal, una persona, hasta familias con seis personas. Me enteré hace años por una amiga y la verdad es que me pareció la experiencia de poder ayudar a los demás. Y esto me pareció una experiencia agradable y bonita, como me gusta mucho la cocina. Pues dije, ¿por qué mejor sitio que aquí? A parte de las aportaciones que hace el ayuntamiento al proyecto de cocina solidaria, hay muchísimas otras entidades, empresas, desde supermercados como Mercadona, hasta empresas locales que están miembros de Eciro y que a través de la asociación Eciro se está coordinando para hacer esa colaboración. Unos menús que creo que habéis podido comprobar que son muy completos, con alimentos frescos, y eso pues garantiza que esas familias estén bien nutridas, que es fundamental. Esto ya es una ensalada de verduras que lleva hoy, un huevo duro, ¿vale? Como son tres personas, esto es un despertador de dos y este es de uno, ¿vale? Esto lo lleva de primero. Y luego de segundo lleva el pollo al curry con la ropa. Entonces al tres también llevaría uno de uno y uno de dos, ¿vale? Música Música